¡Suscríbete al canal! Vamos precisamente al Dickinson para ver la victoria de Salto, 3 a 2 frente a los riverenses, rondan a los 4 minutos, abre la cuenta para los salteños, Quintero le empata para River a los 11, el segundo para Salto va a ser de Nicolás Fagundes a los 67, ahí que está el toque, irá a definición. El empate será de Fabián Leites a los 78, con el equipo de Camiseta Celeste en contra, lo ha dicho Leites y el 3 a 2, Matías Bentin a los 96. Rionegro en Guichón, le ganó 1 a 0 al seleccionado local con el gol de Hernán Pindos en el minuto 77, la revancha va en el Lievix. Vamos al partido que se jugó en Florida en el Campeones Olímpicos con la victoria por mínima de Florida 1 a 0 frente a Durano con el gol de Matías Castro, revancha en el Landoni. Esto es por Confederación Este, victoria de Maldonado Interior, 4 a 2 frente a La Valleja, Andrés Santos, el 1 a 0, el 2 a 0 lo hace Diego Rodríguez. De penal va a aparecer Federico Ramos a los 72 y el 4 a 0 será de Gianlucas Martínez. La revancha se va a jugar en Minas, en el Estadio Juan Antonio La Valleja. La reacción para el elenco visitante, primero Pablo Polenta a los 88 y Gabriel Chaine, casi que en la hora del minuto 90, cerró el marcador por Confederación Este, Maldonado Interior 4, La Valleja 2.